El máximo consejero de campaña de Trump, Hates llegará a acuerdo con Mueller, para evitar encarcelamiento. Segunda parte. Hates, sin utilizar un abogado, le preguntó al juez esta semana si podía esperar hasta el 21 de febrero para aclarar el asunto de su abogado ante el tribunal. Además de las maniobras legales, el padre de cuatro hijos se ha enfrentado a presiones personales y financieras para llevar su proceso legal a una resolución rápida, según una persona familiarizada con la situación. Hates, les dijo a los asociados que esperaba ayuda externa de un fondo de defensa legal, pero los donantes republicanos con mucho dinero han mostrado poco interés en ayudar a Hates, o Manafort a cubrir sus honorarios legales, dijeron dos fuentes. El juez ya ha reconocido que Hates, no pudo demostrar que tenía cinco millones de dólares, en activos para garantizar su fianza. Su situación financiera se ve obstaculizada por los activos que tendría que perder ante el gobierno si es encontrado culpable de cargos de lavado de dinero. Un caso criminal complejo como este podría costar a un acusado más de un millón de dólares en honorarios legales, especialmente si iba a ir a juicio, de acuerdo con varias personas familiarizadas con la industria legal. El estrés ha hecho mella en la joven familia de Hates, quien lo instó a hacer lo necesario para concluir este proceso, dijo una fuente. Hates, vive en Richmond, Virginia, con su esposa y cuatro hijos. La Casa Blanca minimiza la importancia. En privado, Trump ha expresado su simpatía tanto por Manafort como por Hates, ya que cree que la única razón por la que están en peligro legal es porque los socios de Trump han sido injustamente atacados en una investigación de Rusia que el presidente considera una casa de brujas. Si Hates, coopera contra Manafort, eso no es nada para nosotros, dijo el funcionario de la Casa Blanca. Tienen un caso difícil en contra de Manafort. Es por eso que Hates, podría recibir un trato favorable. Los cargos contra Manafort y Hates, se centran en el trabajo que hicieron para los políticos simpatizantes de Rusia en Ucrania entre 2006 y 2015. Los fiscales federales dijeron que ganaron decenas de millones de dólares de ese trabajo, que supuestamente lavaron a través de cuentas bancarias y de empresas estadounidenses y extranjeras. Manafort enfrenta hasta 15 años de prisión si es declarado culpable de nueve cargos y aún se encuentra bajo arresto domiciliario. Su abogado se ha comprometido a luchar contra los cargos e incluso ha demandado a Mueller y al Departamento de Justicia por extralimitar el propósito de su investigación con este caso. Manafort y Hates estuvieron a la cabeza de la campaña durante el crítico verano de 2016, cuando altos funcionarios de campaña, incluido Manafort, se reunieron con un grupo de rusos en Trump Tower que prometieron información perjudicial sobre la candidata demócrata Hillary Clinton. También estuvieron a cargo durante la Convención Nacional Republicana cuando un puñado de asociados de la campaña de Trump se reunió con el embajador ruso, y cuando los funcionarios de la campaña de Trump intervinieron para cambiar el lenguaje en la plataforma sobre la crisis de Ucrania. Hates, a menudo viajó con Trump durante la campaña y creció cerca de otros asesores principales. Cuando Manafort fue expulsado de la campaña en agosto de 2016, el papel de Gates se redujo, y más tarde se alejó de la campaña. Pero se mantuvo en la órbita de Trump y trabajó como alto funcionario para el comité de inauguración de Trump. La Casa Blanca cree que Mueller está interesado principalmente en la información que Gates puede brindar sobre su larga historia comercial con Manafort en lugar de actividades relacionadas con la campaña presidencial o la transición.